Convocatoria a asamblea. El actual presidente del Club Huracán, Carlos Eber, informó que después de varios años, sin renovación de directivos ni puesta de conocimiento de los ejercicios contables del club, se convoca a una asamblea para el próximo 30 de diciembre, donde se analizarán los balances y se pretende regularizar la situación legal y financiera de la institución. Como respuesta a un reclamo de socios y algunos simpatizantes, es que bueno, el día miércoles se presentó a la Dirección de Personas Jurídicas la documentación, ya se está publicitando los edictos en un diario de circulación de toda la provincia, y esa convocatoria está hecha para el día 30, domingo 30 de diciembre a las 9 horas. Verduras para todos. Mañana se presenta en la Plaza San Martín, a partir de las 8, la primera venta de verduras, frutas frescas y productos envasados, en el marco de la estrategia de comercialización directa de productores a consumidores. Participarán con productos vecinos de Guatambú, Guaraipo, Palomar, Malvinas, Colonias Unidas y el grupo de feriantes de El Alcázar. La idea es por ahí que el productor que tenga excedentes pueda tener un lugar donde comercializar su excedente y hacer la experiencia de estar el mano a mano con el vecino, con el consumidor, digamos. Ordenanza impositiva. El presidente del Consejo Deliberante, Hugo Eque, adelantó que están en proyecto de elaboración de la ordenanza impositiva para el año 2013. La próxima semana se estarán reuniendo con los funcionarios del área Hacienda Municipal para avanzar con el tema. También se refirió a la intención de ayudar a mejorar la atención del área neurológica del SAMIC del Dorado. Con seguridad vamos a trabajar esto con el contador el día lunes y si vemos que estamos todos de acuerdo estaríamos aprobando la lección la semana que viene. Pero no obstante, igual ya nosotros durante el año estuvimos viendo para hacer algunas adecuaciones a la impositiva llegado el momento como en este caso. Vestidos para recepciones. Ana Espínola, diseñadora de Monte Carlo, nos indicó que en esta temporada la demanda de pedidos de vestidos para fiestas aumenta, teniendo en cuenta la llegada de la fiesta de los egresados. En algunos casos los diseños son solicitados por las clientas que eligen en internet algún diseño en especial. Por otra parte adelantó que los vestidos más económicos arrancan desde los 500 pesos. Ya vienen con sus diseños, mayoría vienen con sus diseños, con su fotocopia, que bajan de internet. Vestidos así por ahí importantes, interesantes, modelos por ahí algunas simples, otras un poco, no sé si complicadas, pero importantes así con mucho trabajo. Compra de divisas. El banco central decidió ayer volver a permitir el pago en efectivo de operaciones cambiarias, que tengan como objeto el turismo y gastos de estudios en el exterior. Se podrá comprar divisas en efectivos en casas de cambio, bajo la denominación operativo vacaciones. La medida beneficia a las casas de cambio. El uso de efectivo estaba prohibido desde julio, pero supone una complicación al incentivar compras en bancos sin suficientes reales y pesos uruguayos.